Desde el diario del amanecer, señora bonita, llegó el momento de que usted tome asiento, se dedique un tiempecito, si está disfrutando de esos alimentos, por favor, tómelos en sus piernas y relájese. Y si usted es caballero, aprendamos a cocinar juntos, ¿le parece? Cuando son las 8 de la mañana con 41 minutos, hoy prepararemos panqueques sin harina. Genial, precisamente ahora para quienes debemos cuidar nuestra figura, ya viene el verano, mi chefcita Gabriela, bienvenida. ¿Cómo amaneciste? Bien, gracias, ¿tú qué tal? Bien, mira, estoy emocionada porque precisamente muchas personas están con la emoción del verano, de que quieren salir a pasear. Sí, las carreras de las dos semanas antes para bajar de peso. Empiezan, bueno, no hagan dietas estrictas, recuérdese también que si no hay un rebote después, pero para evitarlo, esta receta está genial, chefcita. Sí, yo creo que en la mañana para que cambiemos un poquito el desayunar solo un huevito con frijolitos o algo así, a veces los panqueques son muy ricos, pero sí tienen mucha grasa, ¿verdad? Entonces, esta es una solución cuando nosotros queramos desayunar algo dulce y nutritivo, ¿verdad? Perfecto, entonces te parece si vamos a ver ahora los ingredientes que precisamente van a aparecer en su pantalla, tómele una fotografía, vaya corriendo a traer la libreta y lapicero. Panqueques sin harina, necesitamos una taza de avena, dos cucharadas de linaza, dos cucharadas de chía, una manzana, una cucharadita de polvo de hornear, un huevo, dos cucharadas de leche y una cucharada de vainilla. Sin duda van a quedar deliciosas, no se preocupe, usted va a tener tiempo después para tomar nota de todos estos ingredientes. Mi chefcita, vamos a iniciar entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, bueno, solo necesitamos un procesador, si no tenemos podemos usar una licuadora. Perfecto. Lo que tengo acá es esa avena, es Mosh, pero si ustedes compran avena integral o esta old fashion que venden, que es normal, ¿no? En grano. Sí, pero venden una que es un poquito más grande, que es old fashion, que esa también la pueden usar súper bien, le da un tototecito. En cualquier centro comercial usted encuentra su avena. Sí, en cualquier supermercado. Ah, y bueno, me llamó mucho la atención que tú preparaste precisamente acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá con la chía y con la chía? Aquí es la linaza con la chía, esto le da un montón de consistencia y aparte le estamos agregando más fibra a la receta, entonces también es súper importante que balanceemos bien nuestras comidas. Entonces aquí lo que mezclé fue la chía con la avena. Mira, me llama la atención, también tiene azúcar, ¿verdad? Sí, le eché una cucharadita de azúcar porque realmente esto no iba a azúcar, pero como la manzana está un poco ácida, entonces le quise poner un poquito de azúcar para que no fueran tan insípidos. Lo que pueden hacer si no quieren, no están consumiendo azúcar, es que lo pueden sustituir por edulcorantes, unos dos ovecitos lo máximo porque se vuelve muy fuerte en la receta, ya cocinado en la receta. Entonces, solo uno o dos ovecitos exagerando y si no, lo que hice acá para sustituir fue una cucharadita de azúcar que igual nunca está mal. Y bueno, recuerden también que estos ingredientes pues en muchas ocasiones son opcionales, usted va también experimentando con lo que le gusta, puede quitar si hay algo que no le gusta, la idea es que usted vaya también cocinando. Los niños, si hay niños en casa, pueden cocinar con usted. Bueno, entonces ahora la avena en el procesador. La avena y la linaza con la chía, lo que voy a hacer es procesarlo un poquito, solo quiero que se vuelva un poquito más delgadito y luego ya lo voy a agarrar los demás ingredientes. Lo procesamos en este momento para que todo quede muy finito. Solo quiero volverlo un poco más fino, incluso ustedes lo que pueden hacer acá, que en algunas recetas está, es la harina de avena, que solo se hace así, no se... Muy bien, vamos a ponerlo acá, si quieres lo vamos a enfocar acá para que nuestros camarógrafos, miren esto, como estamos en la magia de la televisión, ustedes pueden ver como quedó de finito. Exacto, solo lo que quiero hacer es que quede más finito para que a la hora que mordamos nuestro panqueque no queden como que los granitos de avena. Lo vamos entonces a moler otro poquito más, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya le voy a agregar los demás ingredientes. Perfecto, vamos entonces a dejar un poquito más finito para que ustedes también puedan ver la consistencia exacta de este material. Recordemos que los ingredientes también aparecen en su pantalla en este momento. La avena que está en este momento allí, también tenemos ahí la cucharadita de polvo de hornear, la cucharadita de chía y la linaza que está todo junto, lo incorporamos y eso es lo que estamos procesando en este momento. Bueno, aquí ya lo tengo un poquito más finito, tampoco lo quiero dejar como polvito, lo de la linaza realmente, la chía realmente se los recomiendo que no se lo quiten, no se sienta en la receta, o sea, no es algo que le cambie el sabor muchísimo, pero le están agregando, fíjate que le están agregando nutrientes a su receta, entonces yo recomendaría que se lo dejen. En todo caso, en serio, no lo quisieran, no lo podrían quitar, pero le recomendaría que lo dejen. Recomendación de la chefcita, entonces, no le quite la linaza para que su estomaguito reciba algo rico y efectivo. Sí, es fíjate y eso les va a ayudar muchísimo. Perfecto. Ahorita le voy a agregar la manzana y yo le voy a poner manzana verde, no me gusta que sea muy dulce, pero podrían usar manzana roja e incluso con esta receta podrían sustituir la manzana con un banano, un montón de recetas está con banano, entonces podrían cambiarlo con eso. Me parece la idea del banano, a mí me encanta el banano. Sí, esa es la idea de tener una textura. Pero el banano sí ya con el banano se rompe la dieta, ¿no? Sí, tiene un poquito más de azúcar, pero podrían agregar un banano y en vez de comerse dos panquequitos, comerse solo uno, creo que es buena opción, ¿verdad? Perfecto. ¿El huevo? El huevo, el huevo se lo voy a poner entero, si realmente ustedes estuvieran en una dieta y quisieran reducir mucho las grasas, solo ponen dos claras en vez de un huevo entero, también se puede, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Le voy a agregar la leche, le voy a agregar solo una cucharadita y luego vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo la masa para ver si necesita más líquido. Muy bien. Le voy a poner una cucharadita. Bicarbonato, me dio la atención que utilizas bicarbonato y esto es muy delicado también para la hora de las medidas, ¿no? Es polvo de hornear, es polvo de hornear. Ah, es polvo de hornear, perdón. Sí. Sí, es polvo de hornear, pero también si quieren que les queden más esponjaditos, podrían poner la mitad de la cucharadita de bicarbonato y la mitad de la cucharadita de polvo de hornear y eso les va a aumentar un poco. Le voy a agregar un poco de vainilla. Para tener un mejor sabor. Y también aroma, le voy a agregar un montón de aroma y ahí estamos. Señora, yo sé que usted en este momento va a estar deseando realizar estos panqueques, así que por favor no se preocupe. Lo más bonito es que no tiene harina. Vamos a procesarlo nuevamente en contacto para incorporarlo y hacer la masa de los panqueques. Quedó algo espeso, entonces lo que voy a hacer es agregar el resto de la leche. Que como les dije, quería ver cómo se iba comportando la mezcla para que no después no me quedara muy aguado. Sí queda como en una pasta, digamos, porque así es más fácil manejarlo en el sartén, pero igual si lo licúan en vez de procesarlo, les va a quedar muchísimo más líquido, no se van a sentir nada de granos. Igual si no les gusta como que esa sensación, podrían licuarlo, pero ahí sí les queda totalmente líquido. Pero al tener ese tipo de líquido y aplicarlo en el sartén del mantel, ¿sí queda igual a la masa de los panqueques? Sí. ¿No hay problema que no se sienta esa textura? Lo que pasa es que si lo licuamos va a quedar totalmente líquido, va a quedar líquido, pero sí lo podemos hacer. El problema es que se nos va a expandir un poco más, aquí nos va a quedar una masa pesada, entonces nuestros panqueques van a quedar como que más firmes, pero es cuestión de gustos. Perfecto. Eso se siente como más la fiega y todo, pero es cuestión de gustos. Mientras tú termina de procesar, vamos a ir a una pausa para que usted también tome nota y enseguida regresamos con los resultados finales. Ya volvemos. Y bueno, pues de Billonce pasamos ahora a la cocina, donde también nosotros nos vamos a sentir contentos de cocinar estos panqueques sin harina. Lo más bonito es que estos ingredientes le van a ayudar también a regular su digestión porque tiene linaza y tiene chía y bueno, también avena. Así que aquí está nuestra chefita Gabriela Valiente que nuevamente nos va a dar un resumen de lo que preparamos, también los ingredientes para que usted pueda anotarlos y pues obviamente prepararlo en casa, ¿verdad? Bueno, les voy a decir los ingredientes. Usamos una taza de avena, dos cucharadas de linaza, dos cucharadas de chía, una manzana, una cucharadita de polvo hornear, un huevo, dos cucharadas de leche y una cucharadita de vainilla. Lo que hicimos fue que procesamos todo. Primero procesamos la harina con la linaza y la chía. Luego le agregamos los otros ingredientes secos, terminamos con el huevo, con la vainilla, lo procesamos todo y aquí tengo la mezcla final. Vamos a mostrar la mezcla. La puedes enseñar por ahí. Perfecto, dámelo por acá mientras tú ves allí los panquequitos. Vean ustedes, esta es la mezcla donde lo enseño. Por acá, por acá, por acá. Esta es la mezcla que tenemos para ustedes. Recuerden que todo va procesado y que usted tiene que tenerlo pues de una manera especial. No muy líquido y tampoco muy pastoso, ¿verdad, chefcita? Sí, exacto. Por eso les digo que tienen que ir calculando con la leche. Aquí a mí me había quedado un poquito espeso, le agregue otro huevo. Por eso les digo, fíjense más en las consistencias, que es bien importante, a las cantidades que a veces son un poco agarativas debido a las marcas, a la absorción de la avena y todo esto, ¿verdad? Entonces, mejor. Mira, ahí está. Y de hecho se ven los trocitos de manzana, me imagino que va a tener ese crocantito o se va a sentir delicioso. Sí, le va a dar bastante saborcito. Como les digo, si no les gusta la manzana, podrían sustituirlo por banano, también es otra solución. Yo empecé a cocinarlos un poco de mantequilla. Si no quisieran usar mantequilla, pues solo en un sartén que no se ve antiadherible, con bastante... Si podrían ponerle spray o algo así, o incluso agregarle una cucharadita de aceite a la receta, les podría ayudar también un poco, si no quisieran echarle mantequilla aquí, ¿verdad? Mira, pues, mira mi chavisita, va a ser un reto. Con esa pastita que tienes, tienes que hacer ocho mini panqueques, porque son ocho los que están en producción. No hay problema. Y todos quieren bajar corriendo. Miren, aquí hay uno, ya listo, solo quiero que se dore, ya está cocido por dentro, pero... Yo quiero, dicen todos ahí arriba. ¿Saben qué pasa? Que los chicos de producción, lo único que hacen es ver cómo nosotros lo preparamos al igual que ustedes. Después ellos bajan corriendo y lo prueban. Así es de que... Tienen carrera, dicen, Pablo, yo sí te voy a invitar a que te vengas conmigo. Son ocho panquequitos. Ok, sí me alcanza, no hay problema. Súper, ya vieron que sí, chicos, ya les van a hacer su paquete. Todos están emocionados. Bueno, recuerda ustedes esos paquete de harina, Pablo, voy a invitarte a que te vengas con nosotros, porque te voy a comentar que es con avena, con linaza, con chía, y todo esto lo que hace es regular nuestra digestión. No lleva harina, y si por ejemplo usted quiere, pues tiene alguna persona que padece de diabetes, lo bonito es que usted puede quitar el azúcar y poner algún edulcorante, y pues si no lo puede dejar simplemente así y ya se endulza con mielita. Y incluso para los celíacos también puede hacer una opción de desayuno porque no tiene harina, ¿verdad? Perfecto. Y hay algunos que no pueden consumir de la avena normal, pero venden una avena especial para ellos, entonces podrían usarla en la receta y tienen un desayuno rico, dulce y saludable. Qué rico, de verdad que sí. A la hora, les iba a decir, a la hora de estar cocinando acá, va a costar un poquito, tiene que estar... Ajá. Ahí está. Mira, les vamos a dar carita a los chicos de producción que de hecho van a aparecer. Para los chicos de producción, los panquequitos están saliendo, díganme hola, por favor, seguramente van a aparecer ahí en pantalla. Tú más lo mereces. Mira, no. Pablo. Pablo se va a robar el panqueque.